Embaracé a mi pareja hace dos años, realmente tuvimos una relación aproximadamente de tres o cuatro meses y actualmente tengo un hijo de año y medio, de una relación, no de pareja pero sí de encuentros sexuales constantemente Yo nunca quise ser padre porque no tenía nada que ofrecerle a un hijo y siempre se lo dije a la mamá del niño que el destino nos llevó a que se embarazaran Para mí esto fue un shock muy grande porque no puedo ofrecerle un futuro a este hijo ya que yo no tengo un trabajo fijo y muchos me acusaron de ser un cobarde pero realmente lo que yo hice es no estorbarle a su mamá y cuando ella ya se le ven notaba, su pancita me alejé, fue miedo, fue incertidumbre, fueron muchas cosas en las cuales no sabría decirle todas, no la dejé sola, mis padres y mi familia la ayudaron yo me fui a vivir a otro estado y pensé muchas cosas, ahorré dinero y cuando regresé dos años después, su mamá ya no me aceptó dijo que si no estuve en ese tiempo, ya no me quería en la vida de ambos yo creo que tomé una buena decisión, aunque hoy esa decisión me persigue porque claro que estoy arrepentido, claro que quisiera que las cosas fueran diferentes espero que cuando mi hijo crezca, todo esto cambie y poderle explicar que lo hice por su bien o creía que era por su bien la gente cercana a mí me juzga y dice que soy un padre que abandonó a su hijo la gente antes de juzgar debería de saber que a veces creen que los hombres son fuertes y tienen que afrontar todo por el simple hecho de ser hombre y no, los hombres también somos cobardes, también lloramos y también nos equivocamos y yo me equivoqué al alejarme de su madre cuando ya estaba embarazada espero que mi hijo un día me perdone y vea que soy un buen hombre